La mente es como el paracaídas, solo funciona una vez que se abre. El día de hoy los quiero invitar a que abran la mente en un tema tan importante y relevante como es la ciberseguridad. Mi nombre es Francisco Chavarro y a continuación voy a presentar la ponencia de la ciberseguridad en las redes sociales. Bienvenidos y muchas gracias a esta importante invitación al noveno webinar de alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenidos. A continuación vamos a tratar la agenda que en primer lugar vamos a revisar qué es el ciberespacio, la seguridad de la información, la ciberseguridad, las amenazas, ciberseguridad en las redes sociales y las medidas de prevención. Ahora bien, ¿qué es el ciberespacio? El ciberespacio no es nada más que la integración de una serie de variables que encontramos fácilmente en nuestro entorno físico informático. Las cuales por separado no generan mayor relevancia. Sin embargo, cuando ellas interactúan entre sí, convergen en la resultante de un entorno de ciberespacio. La primera variable que tenemos es las personas y esa necesidad imperiosa de estarse comunicando, de tener esa interacción entre todos los integrantes y su entorno. La segunda variable es el software. En la actualidad del software tiene una parte preponderante en la vida cotidiana del ser humano porque está presente en casi todos los dispositivos electrónicos que este emplea. Llámese tablet, celulares, computadores. Entonces, todo tiene que ver con un software y con el desarrollo de un sinnúmero de tareas que día a día son esenciales en los procesos tanto productivos como de esparcimiento del ser humano. Y la última variable que aparece son los servicios de internet. Haciendo referencia a esa posibilidad de que una vez el ser humano tiene la posibilidad de llegar a un dispositivo electrónico a través de un software, nos falta esa conectividad de internet para poder tener ese margen amplio de toda la información que podemos acceder a través de nuestros dispositivos, ya sean tablet, dispositivos físicos que ya sean celulares, tablet o cualquier otro elemento y empleando especialmente aquellas plataformas como redes sociales, esas plataformas como correos electrónicos que nos coadyuvan a lograr esa interacción. No importa que la otra persona se encuentre al otro lado de la Tierra o el globo terráqueo, sin embargo, vamos a tener esa conectividad a través de los servicios de internet. Ahora bien, ¿quiénes son los interesados dentro de los componentes del ciberespacio? Tenemos unos interesados, como veníamos diciendo, sobre las personas y su necesidad de integración. Luego tenemos las empresas y en el caso de las empresas tenemos esa potestad, de esa posibilidad de que las empresas a través de las redes sociales, a través del internet pueda llegar a un público más amplio, pueda promocionar sus productos o servicios a través de sus tiendas virtuales, a través de páginas web. Y todo esto hace parte de ese andamiaje que el área de marketing utiliza para lograr esa posibilidad de acceder a un sinnúmero de clientes o de posibles clientes que logren establecer y complementar esa cadena de suministros. Finalmente, el último interesado son los estados. ¿Por qué los estados? Porque los estados tienen esa necesidad de ciberseguridad, de tener un espacio o un ciberespacio seguro, un espacio que deben tener completamente vigilado para cuidar sus intereses y los de sus habitantes. Adicional a eso, tenemos unos activos que ya son los activos físicos o virtuales. Activos físicos, tenemos los celulares, equipos electrónicos, tablets y los virtuales ya podemos abarcar lo que son los software, lo que podemos abarcar las redes sociales, lo que podemos abarcar todos estos medios electrónicos de conexión como correos electrónicos y demás que nos logran complementar ese ciberespacio. Ahora bien, en la seguridad de la información se basa prácticamente en tres importantes pilares que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. En el primer pilar que es la confidencialidad requiere que toda la información tenga cierto carácter de sensibilidad y de seguridad. No todas las personas dentro de una organización puedan acceder a ciertos tipos de información. Por eso es importante que al interior de cada empresa o cada organización establezcan unos niveles de seguridad, establezcan unos protocolos en los cuales ellos deben seguir acusosamente para que solamente unas personas o un grupo de personas de determinada área tenga acceso a esa información y evitemos la fuga y por ende pues la afectación a los objetivos estratégicos de la empresa o la organización. Seguido a esto, venimos con la disponibilidad y es importante para una empresa en especial tener la disponibilidad de la información, poder tener información en las nubes, en las diferentes plataformas virtuales de almacenamiento para poder llegar a ese cliente, poder tener esa facilidad. Cuando nosotros somos saboteados porque perdimos esa disponibilidad de información, porque fuimos víctimas de secuestro de datos, somos vulnerables y la continuidad del negocio, la empresa se puede ver en riesgo. Y finalmente tenemos el pilar de la integridad. Y esto nos quiere decir básicamente básicamente que la información que se contenga debe ser veraz, debe ser segura, debe ser fiable. No podemos tener información que de pronto genere ciertos engaños o ciertas malinformaciones a nuestros clientes, a las personas interesadas, a los stakeholders. Entonces es importante que esta integridad de información sea completamente cuidada y albergada al interior de cada empresa. Ahora bien, entramos en el tema, ¿y qué es la ciberseguridad? Realmente la ciberseguridad no es más que un concepto que habla de defender el uso del ciberespacio a través de un cumplimiento de unos objetivos estratégicos de seguridad. Entonces cada empresa, cada organización, cada persona establece sus protocolos de seguridad para defender el uso de ese ciberespacio. Una persona establece sus protocolos de seguridad, por ejemplo, no ingresando computadores que no son de ellos. Una empresa puede establecer sus protocolos de seguridad al no permitir el ingreso de equipos de cómputo a su organización. Una nación puede generar sus barreras de ciberseguridad implementando políticas y estrategias que encaminen a la protección de ese ciberespacio. Ahora bien, dentro de las amenazas tenemos lo que son los ciberdelincuencias, los activistas, los script killers y los insiders. Dentro de los ciberdelincuencias son aquellas personas que tratan de cierta forma de buscar esa vulneración, de buscar esas brechas que nosotros de pronto inconscientemente o conscientemente, ya sean a nivel personal o empresarial e inclusive estatal, abrimos para que los delincuentes puedan acceder a cierta información, puedan acceder a ciertos protocolos que vulneran nuestra seguridad. Los activistas ya hacen parte de personas que motivados por una especie de situaciones socioeconómicas internas o externas de la organización buscan hacer sentir su voz de protesta en uno o varios temas en específico. Ahora bien, los script killers básicamente hace referencia a una jerga en internet que son alusivas a estas personas que pronto no tienen cierto conocimiento en medios informáticos, no tienen esas habilidades y simplemente a través de descargar tutoriales en las redes sociales, descargar ciertos programas de fácil acceso, logran vulnerar algunos sistemas que por desconocimiento o por descuido no tienen ese andamiaje tan robusto de ciberseguridad y logran ser permeados. Y finalmente, los insiders son esas personas que están dentro de la organización que lamentablemente se prestan, ya sea por motivaciones económicas, ideológicas, sociales, para vulnerar a una empresa, vulnerar a una organización, vulnerar un estado, o un país, para poder filtrar cierta información o ciertos datos hacia personas que realmente no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. Ahora bien, tenemos dentro de los tipos de amenaza lo que son las amenazas personales y las amenazas organizacionales. Las personales, como bien su nombre lo dice, son aquellas amenazas que van dirigidas a una persona, a sus equipos, a sus correos electrónicos, a sus redes sociales, a sus bancos de almacenamiento de datos. Ya la parte organizacional hace referencia a estas páginas web, a estas tiendas en línea, a todos estos bancos de datos ya a un nivel macro que cuando son víctimas de secuestros, pues, hacen parte de esta vulnerabilidad y logran afectar no solamente la organización, sino puede poner en riesgo hasta la continuidad de su negocio. Ya entrado en la ciberseguridad de las redes sociales, podemos contar con tres términos los cuales vamos a tratar más adelante. El primer término es la vulnerabilidad, el segundo es el riesgo y el tercero es el control. Entre la vulnerabilidad de las redes sociales, la primera que podemos nosotros incurrir son las contraseñas débiles. Son aquellas contraseñas que nosotros empleamos y que pueden ser fácilmente descubiertas, como por ejemplo, las fechas de nacimiento de los personales o de los hijos, las fechas de nacimiento de los padres, fechas de función nombres de los hijos, nombres de las mascotas y lamentablemente toda esa información es de fácil acceso. Entonces, muchas veces tenemos como nuestras contraseñas y yo sé que muchos de los que pronto en este momento me están escuchando caerán en cuenta y darán esa retrospectiva y se darán cuenta que muy seguramente en varias oportunidades han empleado el nombre de la mamá, la fecha de graduación, el nombre de la pareja o algún evento que puede ser fácilmente descubierto. La siguiente vulnerabilidad es la mala configuración de la privacidad en las redes sociales. Sabemos que las redes sociales, la mayoría de las redes sociales, si no son todas, tienen una configuración de privacidad y es importante que nosotros aprendamos a configurarla, aprendamos a cerrar esas brechas cuando hacemos nuestro perfil público o lo dejamos público o lo hacemos privado, cuando limitamos la cantidad de solicitudes de amistad que podamos recibir y todas esas cosas hacen parte de esos métodos de seguridad, de ciberseguridad que podemos evitar ser víctimas de delincuentes o ciberdelincuentes. La otra vulnerabilidad muy latente es no revisar las nuevas solicitudes. Es importante tener en cuenta las nuevas solicitudes, ser suspicadas, saber cuáles son esas solicitudes que de pronto nos pueden generar esa desconfianza o esa sospecha, solicitudes de perfiles que no tienen foto, solicitudes de amistades que son creadas el mismo día o días anteriores, que no tienen publicaciones o que las publicaciones que tienen son notoriamente y a simple vista se ve que son imágenes descargadas de internet y que simplemente la persona por generar ciertas publicaciones para que las personas a veces no más digan ah no tiene esta persona tiene estas publicaciones me genera confianza y cuando uno va a revisar más a fondo se da cuenta que esas publicaciones son simplemente fotos descargadas de internet donde no tiene fotos de él, no tiene fotos de pronto de su núcleo familiar o no tiene fotos de actividades logros o algunas cosas que de pronto generen esa confianza de que la persona que le envió esa invitación si es alguien real y no es de pronto un ciberdelincuente o una persona que está suplantando para poder acceder a su información y por último tenemos lo que es publicar la información privada y esto es muy importante es muy importante ser muy precavidos en la información que publicamos en las redes sociales a veces con el simple hecho de tomarnos una foto al frente del colegio de nuestros hijos ya estamos abriendo una ventana para que el ciberdelincuente se dé cuenta en qué colegio es que estudian nuestros hijos por el uniforme cuando le tomamos fotos a los hijos con el uniforme cuando empezamos a publicar salgo de vacaciones y peor cuando voy al exterior entonces estoy mostrando a la ciberdelincuente que pronto logró acceder a través de un perfil falso a nuestras redes sociales le estamos dando esa información de que vamos a estar una determinada cantidad de días fuera del país o fuera de nuestra vivienda y le vamos a abrir las puertas para que pueda cometer algún acto ilícito dentro de los riesgos más comunes que podemos encontrar en las redes sociales está el groming el groming realmente es el abuso o llegar a esa confianza de parte de un adulto especialmente hacia un menor donde genera cierta amistad genera cierta confianza y va logrando poco a poco y lograr va logrando poco a poco a llegar a esa confianza con la persona especialmente ese menor de edad como decía anteriormente y finalmente comienza engañándolo y al final lo termina extorsionando lo engaña a través de información que pronto el menor le suministre de manera confidencial y él lo use a beneficio propio entonces es importante tener en cuenta esto el ciberbullying que es un término que yo creo que muchos ya hemos tenido el contacto con esto es cuando ciertas personas o grupos de personas aprovechan para a través de memes videos audios buscan menoscabar buscan afectar a otras personas de pronto con temas confidenciales temas personales problemas personales o simplemente se limitan a inventar a inventar un rumor a inventar un comentario y eso directo indirectamente afecta a esa persona el sexting pues creo yo que ya todos los conocemos que es esta práctica que muchos adolescentes inclusive adultos generan o proporcionan ciertas fotos íntimas que finalmente pueden ser usadas a largo plazo para extorsionar para lograr coaccionar a alguna persona para que se para que de pronto acceda a ciertas peticiones que de pronto puedan afectar inclusive tanto su vida personal y también podría incurrir en la en cometer algún tipo de delitos a nivel penal y ya finalmente encontramos la ciberadicción que es esta problemática que normalmente se está presentando en la mayoría de los jóvenes y adolescentes donde de una u otra forma logran quieren salir de esa realidad que en este momento los acoge a través de una conexión permanente de internet y esto pues va logrando menoscabar esa capacidad que tiene el menor de poder crear de poder integrarse de poder tener ese nivel de socialización con su entorno especialmente en el entorno familiar en el control hablamos de un tema una ingeniería social que es una técnica empleada por los ciberdelincuentes como les decía ahorita a través de engaños y manipulación de información busca obtener información a través de nuestras redes sociales todo lo que nosotros le vayamos sumisistrando al delincuente él lo va recolectando esas migajas de información que poco a poco le vamos dando son esas migajas que el delincuente o el ciberdelincuente perdón va recolectando va 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 acaparando para que finalmente pueda de una u otra forma acceder a información que es confidencial para nosotros y cómo atacan las contraseñas esto es un tema muy importante entonces empieza la fuerza bruta que es la fuerza bruta comienzan a aprobar hacer prueba y error cómo pues con esta misma información que nosotros comenzamos a suministrar la tarea de redes sociales comienzan a intentar con nombre de nuestros hijos de nuestras mascotas de nuestros padres fechas y demás información que ellos puedan revisar y puedan obtener a través de nuestras redes sociales luego vienen los ataques de diccionario que son un software especializado que finalmente lo que hace es poco a poco va generando contraseñas a través de parámetros comienzan por ejemplo A AA AAA comienzan con los números la secuencia del 1 al 2 del 1 al 4 del 1 al 10 del 1 al 20 del 1 al 50 hasta que el hasta que el ciberdelincuente llega a ese punto donde pueda acceder a esa contraseña y pues lamentablemente nos pueda afectar generando esa problemática en el desarrollo de nuestra privacidad el otro punto que vamos a tocar es el phishing ¿qué es el phishing? el phishing es una técnica que yo creo que la mayoría de veces hemos sido nosotros víctimas sobre cómo logran a través de enlaces a través de formularios a través de correos electrónicos a través de técnicas que buscan inducir a la víctima a generar cierta información para lograr obtener de manera fraudulenta datos por ejemplo le envían un correo electrónico de supuestamente un familiar o un amigo pero lo que no se da cuenta de la víctima es que el ciberdelincuente fue muy hábil y cambió una letra cambió un punto y entonces cree que ese correo se lo envió una persona más que todo en los ambientes corporativos donde esa persona recibe un correo supuestamente el jefe por decir algo entonces llega y recibe ese correo y dice por favor accede a este enlace y me llena esta información pues la persona dice no pues el correo de mi jefe o de una persona aquí en la empresa la persona accede al enlace y lo que está digitando es esa información a un ciberdelincuente está abriendo esa ventana que lamentablemente afecta su seguridad pero es importante ser muy detallista en la información que recibe especialmente cuando una persona nunca te envía un correo nadie en esa organización de pronto de esa área en específico le envía un correo electrónico y de un momento a otro le llega ese correo o un familiar que nunca te envía un correo electrónico te envía un correo electrónico es importante confirmarlo es importante verificarlo saber de qué trata y no caer en esta técnica de phishing por último tenemos la modalidad de los keylogger estos keylogger es un neto en el cual la víctima de manera inconsciente instala un malware en su equipo ¿en qué momento lo hace? cuando accede a unos enlaces que son enviados como les decía ahorita a través del phishing son enviados esos enlaces a sus correos electrónicos mensajes de texto mensajes de whatsapp entonces les llega estos mensajes estos enlaces inconscientemente no los revisamos le damos esta instalación y lo que estamos es instalando un malware que le va a permitir que toda la información que nosotros digitemos ya sea en equipo de cómputo o en nuestros teléfonos móviles le va a llegar a un tercero que es el ciberdelincuente y nos va a afectar en nuestra privacidad ahora ¿cómo podemos prevenirlo? ¿cuáles son las medidas de prevención? la primera medida de prevención es crear contraseñas complejas ¿cómo las creamos? podemos hacer cambiando números por letras cambiando letras por números incluyendo símbolos buscando contraseñas que no sean secuenciales que no sean fáciles de adivinar todo eso es importante porque los ciberdelincuentes tienen una variedad de software que lo que hace es comenzar a recibir toda esa información en software de lo que el ciberdelincuente le suministra nombres de mascotas fechas y lo que hace el software es comenzar a hacer una especie de un escaneo de posibles contraseñas para que el ciberdelincuente comience a gitarlas hasta que llega al punto y logra acceder a nuestras contraseñas el siguiente punto es contraseñas diferentes y esto es muy importante no tener la misma contraseña en todas las redes sociales en los correos electrónicos en el usuario computador es importante poder variar las contraseñas que si por equio y razón una de sus contraseñas fue vulnerada usted tenga la total tranquilidad que sus demás cuentas están protegidas pero si solamente utilizamos una sola contraseña en ese ambiente informático muy seguramente el delincuente va a tener acceso a toda nuestra información privilegiada otro método o medida de prevención es cambiar las contraseñas con regularidad esto es importante especialmente cuando nosotros de pronto por una o otra circunstancia le ofrecemos o le entregamos nuestra contraseña a un tercero listo de pronto las contraseñas en teoría deberían ser de uso personal y nadie debería tener acceso a las contraseñas sin embargo a veces por razones de nuestro trabajo o de nuestra actividad familiar nos vemos abocados en la necesidad de entregar las contraseñas por eso es importante una vez hagamos esta actividad logremos cambiarlas y cambiarlas con regularidad también es importante cuando nosotros de pronto empezamos a detectar ciertos movimientos en nuestros correos electrónicos o nuestras redes sociales que no son usuales y nos piden generar ciertas dudas o cierta desconfianza por ejemplo un correo electrónico que usted normalmente ingresa una vez a la semana y que en teoría usted debería tener no sé 50 mensajes sin leer resulta en que usted ya ve que hay 15 mensajes nada más sin leer y los otros a pesar de que usted no había ingresado a su cuenta de correo ve que ya leyeron los mensajes entonces esto es un indicio de que alguien está teniendo acceso a sus cuentas de correo electrónico y es importante que empiece a hacer los cambios de contraseña lo mismo pasa con las redes sociales si vemos que las notificaciones están siendo leídas que nos notificaciones que normalmente nos deben llegar cuando uno de nuestras amistades de pronto reacciona o hace alguna notificación alguna publicación a redes pues es importante que nosotros tengamos en cuenta identificar que algo raro está ocurriendo en nuestras redes sociales y es importante comenzar a tomar las medidas de prevención finalmente es importante también en otros casos la doble autenticación por ejemplo algunas redes sociales tienen esa medida de seguridad que cuando usted ingresa a sesión en un computador distinto al que normalmente usted ingresa o en un teléfono móvil distinto al que usted ingresa normalmente usted le llega un mensaje de texto a su teléfono a su número celular que está previamente configurado donde le dice que han iniciado sesión en esta parte en algunos casos inclusive exige que uno autorice para iniciar la sesión y si no no la es iniciar en otros casos simplemente te notifica que iniciaron sesión en otro dispositivo móvil en otro equipo de cómputo y es una alerta que te tiene que generar para verificar qué ha pasado si verdaderamente yo autorice eso o alguien de manera fraudulenta está ingresando a mis plataformas o a mis redes sociales entonces por eso es importante tener una doble autenticación porque a veces de pronto estamos en la calle nos tenemos acceso a un computador pero por lo menos si nos llega esa notificación y ahí donde nosotros tenemos que tener totalmente las medidas preventivas y si es el caso de inmediato correr a cambiar todas las contraseñas para evitar vernos inmersos de pronto en que utilicen nuestras cuentas para realizar ataques a un tercero y ha pasado entonces entonces se ve usted inmerso en que usted le hizo una amenaza de muerte le hizo una amenaza de terrorismo a una organización o una persona sabiendo que usted no fue el que hizo eso sino fue un tercero que aprovechó el acceso a esa red social y ejecutó ese acto ilícito entonces por eso es importante cuando llegue este tipo de notificaciones prestarles mucha atención no omitirlas porque esto nos puede generar muchos problemas a futuro finalmente ya podemos contar como una medida de seguridad en las contraseñas existen algunas páginas web que nos pueden orientar a qué tipo de contraseña estamos empleando y qué tipo de contraseña nos puede generar cierta seguridad combinando símbolos letras números no consecutivos entonces hay varias páginas de internet que yo los invito a que de pronto en algún momento las puedan ubicar y puedan probar qué tipo de contraseñas son las más seguras inclusive en esa página web le dice cuánto tardaría un ciberdelincuente en adivinarles la contraseña por ejemplo hay contraseñas que le ponen el nombre en mi caso por ejemplo Francisco 12345 y tú lo colocas en esa página web y le dice que en menos de 5 minutos o en 5 segundos ya saben ya pueden adivinar esa contraseña entonces por eso es importante que se puedan apoyar en este tipo de páginas para que los orienten otra medida de seguridad en el caso de las contraseñas pueden ser las contraseñas maestras las contraseñas maestras básicamente hay páginas web que a medida que usted lo va requiriendo puede generar una serie de almacenamiento de contraseñas y esa página web le ha generado una contraseña maestra única que es con la que usted puede acceder a sus a las otras contraseñas obviamente este tipo de páginas web algunas pues que ofrecen mucha una mayor protección pues son las que son de pago tienen hay que hacer ciertos pagos para que puedan garantizar protección normalmente las plataformas o las páginas que son de carácter de gratis o carácter que no tienen ningún tipo de cobros pues obviamente el nivel de seguridad no va a ser tan alto y muy seguramente se puede en un futuro verse inmerso en una en una problemática legal básicamente era esto que quería comentarles esto es un tema que es muy importante es un tema que que se estudia a profundidad quería hacer algo muy sucinto algo que que pudieran entender que pudieran analizar y que lo más importante crearán conciencia y finalmente pues termino con la frase que ustedes ven acá que dice utiliza el sentido común y recuerda que en internet el mejor sistema de seguridad eres tú usted administra lo que va a publicar en las redes sociales el mejor sistema de seguridad somos nosotros mismos nosotros somos los administradores y los veedores de qué vamos a publicar y qué no vamos a publicar en las redes sociales muchísimas gracias por su atención muchas gracias por esta invitación al noveno webinar de alta gerencia de la universidad militar nueva granada y estaré muy atento aquí quedan mis mi like y pues estaré muy presto a colaborarles muchísimas gracias y que tengan un excelente día que se hagan